A veces pienso que vivir todo el tiempo en una burbuja, como que está cabrón, eso ya lo dejé hace 20 años, dos décadas, y conforme pasa el tiempo, me pongo de ejemplo, que es lo que quiero, como será mi destino, pero a mi no me gusta tirarle a los chicos, tampoco abrir de más el pico, como ustedes, pero la humildad es una cosa, y a mi no quieras venir a dártela al derrito, que aquí no vale más el dinero, sino el respeto, yo prefiero respeto mil veces que fama, no haga drama, Si el día de mañana paso un porche, montado con una rubia, escuchando mi tema, te padecí y yo ya voy a ver el tema, las cosas han cambiado bastante, antes no era tan resaltante, lo que te narraba este cantante, hoy mi música por la calle armón de base, y yo no me maldigo, ya no me maldigo, pero sé lo que escribo, todo por pasarse de vivo, que tan sincero, que también vale un camino, así tengo propósitos, quitarlo del camino, Es como un bate, mi música me late, si voy como sigo, pronto me compraré un yate, ya te enteraste, que estoy haciendo ruido, ahora si me buscas cuando estaba en el olvido, ni un ola, ni un cubo, ni nada de nada, estoy apadrinado, no me tocarán la cara, yo no me siento como para andar peleando por un bea, a mí ponme las mañanitas, o monta mi acri-cri para que veas, que el perico donde quiera es verde, yo solo hago loto, y a ustedes se les duerme, mi flow no se vende, no explico, no me entienden, es que hablar de tanto éxito, muy pocos lo comprenden, prenden el sonido, paga el rom, que el carro, los mejores de hoy, los mejores de todo el año, es tanta, crema la que incrementa la venta, hoy con pura voz se paga solita la renta, estilo transmito, soy, explica, a nadie mito, cuantas veces le he dicho que hablar de mí no es más bonito, empiece la lengua, ni a solas no se atenga, vengo más prendido que una mérida linterna, cuando le meto me escribo yo, tirando calle con este flow, quiere tumbar mi no puede, no quiere que le pegue, basta con un go, hola, que tal, que le dije a mi plaza, el sello más parqueado que la pincha, goce sigue girando, las cosas han cambiado bastante, antes no era tan resaltante, cantante, lo que te narraba este cantante, oí mi música por la calle a donde va a ser, yo no me mantigo, pero sé lo que escribo, todo por pasarse de vivo, que tanto hicieron, y también valió un camino, así tengo pruebas y el seco mamá, supe el amor como un sismo, que voy a nublar, es el panorama, no saben lo que viene, ni lo que este loco trama, los números cambiaron, y las ventas exigidas, no supieron nada, les quitamos el salvavidas, se hundieron, su música no les dio resultado, de que tanto sirvió todo eso que ustedes hablaron, y las ventas exigidas, libertad, no supieron, solo para